Oye mi guaguantó, sabroso Ya te lo traigo yo y es mejor Oye mi guaguantó, sabroso Ya te lo traigo yo y es mejor Todo mi guaguantó, sabroso para ti Toco mi guaguantó, sabroso para ti Oye, oye que rico es mi guaguantó Toco mi guaguantó, sabroso para ti Toco mi guaguantó, sabroso para ti Toco mi guaguantó Toco mi guaguantó, sabroso para ti Oye mulata, te gusta mi guaguantó Toco mi guaguantó, sabroso para ti Guaguantó para mi niña Toco mi guaguantó, sabroso para ti Mi guaguantó es para ti Toco mi guaguantó, sabroso para ti Guaguantó, colomillare Guaguantó, sabroso para ti